Te toca a ti pagar el pato Te toca a ti pagar el pato No digas que no tienes el en el entierro Aquellas sábanas pa' que te ayude el loco Caite cadáver, cha, caite cadáver Caite cadáver, cha, caite cadáver Caite cadáver, cha, caite cadáver Estaba echándome aguas esa noche que el carnal La chota no chotea, te catea, ya sabrás El vino será chile por el mero callejón Ya está en esta leche pero el pato se peló Que aguas y que aguas con la tira y la pañón Las manos en la masa y cantamos caigo yo Te toca a ti pagar el pato, pato No le sales, no me digas que te vale gato Flaco, ya no vales que te toca a ti pagar el pato Te toca a ti pagar el pato, pato No digas que no tienes el en el entierro Aquellas sábanas pa' que te ayude el loco Póngale, 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 sí Póngale, 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 póngale Estaba echándome aguas esa noche que el carnal ha hecho Esta noche te ya te caté Ese abrazo del business era chile por el mero cañejón Que atrás estaba hecha pero el vato se peló Que aguas ni que aguas con la tira y la pañón Las manos en la masa y que al tambo caigo yo Te tócate y paga el pato, vato No le saques, no me digas que te va a alegar tu flaco Ya no manes que se tócate y paga el pato Te tócate y paga el pato, vato No digas que no tienes vela en el entierro Que ya sabanás pa' que te duelen la foralece Póngale, 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 póngale Póngale, póngale, pa-pa-pa-pa-pa-pa Póngale, sí Póngale, 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 póngale Póngale, 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 póngale ¡Aaah! Póngale, le Póngale, 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 místas